Cules, compartir este vídeo por favor para que se sepa la verdad. Os lo pido por favor, compartidlo. Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Supongo que estáis sorprendidos, ¿no? Como yo, con las últimas declaraciones de Ismael Laporta, diciendo que Koiman merece seguir, merece más confianza. Ahora, ustedes sabéis que desde este humilde canal, he apoyado muchísimo a este presidente, ¿no? Laporta, ¿no? Muchísimo. Que lo voy a volver a decir. Lo apoyé sin nada a cambio. Pero ya me estoy hartando. Ya me estoy hartando. Y ya me siento engañado. Como la mayoría de los culés. Me atrevo a decir que me siento engañado como la mayoría de los culés. ¿Qué es esto que Koiman merece seguir? ¿Está riendo en nuestras caras este presidente ya? ¿O no tiene proyecto? ¿A que no tiene proyecto? Pues ya estoy pensando seriamente del que tenía proyecto era Víctor Font. De verdad que lo estoy pensando. De verdad que estoy pensando que el que tenía proyecto era Víctor Font. ¿Y por qué no quiere contratar a Xavi? Porque apoyó a Víctor Font, ¿no? Por eso no lo quiere contratar como entrenador, ¿no? Esto no favorece al Barcelona. Esto no favorece al Barcelona. Y está claro. En la campaña era más fácil decir que conmigo Messi va a seguir, ¿no? Eso era más fácil decirlo, ¿no? Me siento estafado. Estafado me siento. Engañado. Nos las han metido doblada. Así de simple. Nos las han metido doblada. Basta ya. Basta ya de destrozar al Barcelona. Basta ya de mirar el interés propio y mirar de una vez por todas, por una puñetera vez, lo que es el interés del Barcelona. Que no somos tontos. Que no somos tontos, joder. Que me estoy dando cuenta que el que tenía proyecto era Víctor Font. Y no la porta. Nos han engañado. Nos han engañado. No me quiero calentar más porque a lo mejor digo cosas que me pueden bloquear el canal. Sinceramente. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. Muchas gracias. Y lo voy a volver a decir. Ánimo culés. Que van a venir tiempos muy malos. Y nos vemos muy pronto. En mi próximo vídeo.